Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar nuestra última mesa que podríamos retitular. ¿Me pasan el programa? ¿Sí es el programa ese, verdad? No. ¿Quién tiene el programa a mano? Eso no me lo traje. Bueno, lo básico es una mesa en la que vamos a hacer una remembranza, una rememoria, ¿no? De Vale, de nuestra querida Vale. Según nuestro programa, tenemos aquí a grandes amigas, grandes colegas de Valentina que coincidieron con ella en muchos momentos. Yo también tuve la fortuna de coincidir con ella en un momento también largo, también queriéndola mucho y aprendiendo de ella. En la mesa vamos a hablar brevemente cada una de nosotras. Palabras en recuerdo de Valentina Glockner. Está la doctora Soledad Álvarez, la licenciada Sandra Piyot, la licenciada Edith. Y, bueno, van a cerrar el evento nuestros, bueno, el que organizó, el que hizo posible todo este coloquio y el doctor Castro, que es nuestro coordinador de posgrado. El orden, así como lo leí, bueno, me acomodé o me acomodaron en primer espacio. Vamos a pasar un PowerPoint que elaboró también Sandra y algunas fotos que justamente me ayudaron a recuperar Lorena, Mónica, Federico, entre otras, ¿no?, de nuestro seminario, de diferentes momentos del seminario. Debe haber muchísimas, pero pues sí, las mías, quién sabe dónde quedaron perdidas, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, sin más preámbulo, voy a leer un documento. Creo que eso me va a ayudar a contenerme. Entonces, y a continuación, después le voy a dar la palabra a Solé y luego a Sandra y, por último, a Edith. Trataré de leer lo más rápido que pueda. Bueno, yo lo titulé, cállense, La Vale Queridísima, para Daniel y Aruna. Ella era una verdadera maga, estoy citando ahorita, de tejer junturas, acuerpar los afectos y los pensares diversos. Y maternal, maternar, perdón, con total entrega de amor, dulzura y alegría a su hija Aruna y a muchas y muchos otros niñas. También un poco a nosotras cuando la realidad que estudiamos y acompañamos nos desbordaba. Valentina cuidaba y amaba todo el tiempo. Este pequeño texto es de un otro gran texto que hicieron nuestras amigas, colegas, Sole, Amarela, Ana y Yerko, rememorando a Valentina, rememorando las muchas reexistencias de nuestra Vale. Esa, entonces, la, la, me permití citar de ahí. Agradezco, pues, el estar en estos espacios con ustedes, egresadas brillantes de, bueno, egresadas y efectivamente profesionales, profesionistas, etcétera, activistas del temprano Seminario de Transnacionales. A todas ustedes, mi admiración y cariño, me permito citar en extenso unos párrafos de la introducción a la tesis de doctorado de Vale. Trabajo infantil y regímenes de gubernamentalidad, slums flexibles, ONGs y producción de subjetividades en la India contemporánea, presentada justamente en el mes de marzo de 2014, hace justamente 10 años, ¿no? Bueno, en dos lugares muy distantes del mundo, dos niños se levantan apenas despunta el sol y se preparan para otro día de trabajo. Ambos son migrantes internos, expulsados de sus regiones de origen, junto con sus familias a causa de una agricultura local en crisis. Consecuencia de décadas de políticas neoliberales que nunca estuvieron interesadas en proteger a los campesinos minifundistas de la voraz e inequitativa competencia impuesta por el mercado. Mateo y Shambú, no sé si así se pronunciará, no me acuerdo, los dos de 10 años entonces. Para Mateo, un niño mixteco jornalero de 10 años, ser migrante interno, ha implicado tener que recorrer el país trabajando por cortas temporadas en la cosecha de todo tipo de hortalizas, ha significado deambular por una constelación de campos agrícolas y sembradíos, significa llevar una vida itinerante, precaria e inconstante, donde la subsistencia nunca está garantizada y muchas veces pende de un hilo. Del hilo fino de las fluctuaciones del mercado, de las condiciones climáticas, de la demanda de mano de obra y de las condiciones de trabajo impuestas por los productores. Para Mateo, todo esto ha significado ir haciéndose grande durante las largas jornadas de trabajo y con el esfuerzo cotidiano en los surdos. Shambú, al otro lado del mundo, llegó hace varios años con sus padres a la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, el Silicon Valley de la India. Ser migrante interno, pobre y de origen rural, implica, por ejemplo, no tener acceso a una identidad oficial, implica ser invisible para el Estado, vivir permanentemente en asentamientos irregulares. Para Shambú, ser migrante ha significado mudarse a un entorno social y material completamente ajeno, donde su inserción al precario mercado laboral de la recolección informal de basura es una cuestión inobjetable. Es una cuestión de supervivencia. Él no deambula por polos de desarrollo agrícola, sino por tiraderos de basura. Su tesis, la tesis de Vale, fue verdaderamente única. Un trabajo excepcional, pero también como lo son los trabajos de otros que fueron alumnes en su momento y que están ya han estado aquí, que están ahora mismo, ¿no? Y retomea también algunas cuestiones que discutíamos en los dictámenes, ¿no? Sobre todo tomé del mío, contribuye con una discusión teórica sumamente sofisticada y original que combina una gran sensibilidad antropológica, una cuidadosa y minuciosa mirada transdisciplinar, todo ello producto de un vasto, sorprendente y excelente trabajo de campo de una realidad distante. En Bangalore, India, cumpliendo con creces, uno de los más importantes cánones tradicionales antropológicos, hacer etnografía de una realidad distante. Sin embargo, su investigación en la India siempre, siempre tuvo como antecedente y referente dialógico su amplia experiencia como antropóloga en el tema de las infancias y el trabajo infantil jornalero en diversas zonas de México, como aquí lo han atestiguado y lo dirán en otras colegas. Guerrero, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Sonora, etcétera, ¿no? O sea, la amplia y profunda investigación presentada tuvo como base la observación, la participación, las entrevistas, los relatos, las historias de vida, principalmente desde y en los slums, el involucramiento también en las intervenciones de las ONGs, incluso con ellas tuvo desencuentros, ¿no? Que no le permitían en su momento avanzar y en otras oficinas del Estado Indio, siempre con una mirada crítica y un profundo sentido de compromiso, ¿no? Por ahí escribieron en este texto que se recupera como solidaridad radical, ¿no? Comprometida ante el sufrimiento propiciado por la violencia estructural de neoliberalismo. En esta experiencia de trabajo de campo, Valentina tuvo que desplegar muchas de sus habilidades, entre ellas el manejo de la lengua inglesa, para obtener sus entrevistas con niños y niñas, cuya lengua materna no necesariamente era dicha lengua, además de trabajar diligentemente para presentar dicha información en español, ¿no? Este fue el dictamen en febrero del 2014, mi dictamen, ¿no? A la tesis. Debo decir que su trabajo de tesis tuvo el giro muy interesante, debido a que inicialmente la investigación fue planteada inicialmente, ¿no? A partir del análisis de dos casos de trabajo infantil en el contexto neoliberal, el de México y el de la India. Era muy ambicioso, el número de páginas era, pues, inconmensurable, ¿no? Este, bueno, y esa era una asignatura pendiente, ¿no? De lo que ella planteaba hacer, me acuerdo, en el dictamen de Federico. La flexibilidad laboral es uno de los temas centrales, así como la ciudad, los enclaves, la migración, el trabajo infantil, la marginación a partir de conceptos complejos, tales como neoliberalismo, poder, gubernamentalidad, agencia, empoderamiento, entre otros. Estudió las intervenciones generadas por parte del Estado de estas famosas ONGs para reflexionar sobre la construcción de la subjetividad, de los modelos de sujeción, las formas de gobierno y poder, y las de resistencia, obviamente. Usa el concepto de margen móvil como una manifestación del neoliberalismo como excepción. ¿Se acuerdan que Jerko mencionó esa discusión? En la medida que responden a políticas y procesos económicos que buscan satisfacer las necesidades del capitalismo flexible. Los slums, sus habitantes, son centrales para el desarrollo y sostenimiento de Bangalore. Así tipifica al slum como flexible. Y no solo son espacios de carencias, sino contextos, y esto es muy importante, de las prácticas de estas niñas y niños. Los trabajos culturales de la casta y de clase, esto lo muestra también muy bien en su trabajo, se conjugan perversamente. En este mismo sentido funciona la etnicidad y el género. Ser niña trabajadora e intocable es lo peor de lo peor. En fin, sus contribuciones son de una gran profundidad y riqueza. Otra relevante discusión también tiene que ver con la explotación del trabajo infantil, no como mero resultado de patrones globales, pero tampoco justamente por estas estructuras familiares, pero ella también se ocupó de discutir esta agencia que mencionábamos hace un momento, dado que ellos y ellas mismas se dan esa posibilidad en su ejercicio de la libertad al categorizar y elegir el trabajo de la basura como más libre, ¿no? En vez de ir a la escuela, ¿sí? Por ejemplo. Sé que nos falta Vale, justamente el 7 de diciembre del año pasado tembló. Dicen que fue un sismo fuerte, pero para muchas de nosotras, nosotres, el terremoto real aconteció unas pocas horas antes, pero justamente en este espacio que nos deja su dolorosa ausencia, me gustaría seguir platicando en su honor de la extraordinaria experiencia que ella me hizo partícipe al acompañar y dirigir su tesis de doctorado. Hice un ejercicio de búsqueda en correos y documentos. De algo sirve tener tendencias acumuladoras, queridas, que ella me enviaba. Nuestra correspondencia académica y de vivencias en esos largos años que coincidimos y para mi fortuna colaboramos juntas. Lo más atrás que encontré en un correo, ¿no? Porque nos comunicamos por Skype, fue en 2012. Entre informes del posgrado, reportes de trabajo de campo, avances, sus peripecias, ¿no? En los viajes, miles de viajes que hicieron de regreso, de ida, etcétera, con su familia. Su viaje a la India, justamente con la familia. Su llegada a Europa, un interludio que hizo entre Francia e Italia, para ahí proseguir también el largo camino a su destino. Para seguirla teniendo presente, reproduciré un correo enviado el 12 de junio de 2012 y que ella tituló en el asunto la desaparecida, porque no se había comunicado. Que recibimos los entonces transnacionales, porque fue un correo dirigido al grupo. Una disculpa por no haber escrito antes, pero esta salida de México y en muchos sentidos de nuestra pasada vida, ha sido un torbellino de retos. Bueno, Daniel ya tuvo sus primeras entrevistas y algunas cosas se empiezan a aclarar, otras no, jeje. Mientras tanto, tuvimos que huir de la imposiblemente cara a Londres, preolímpica, y claro, para hacer las cosas más interesantes, yo me pesqué una infección de garganta. Definitivamente mi reto será el clima. En otro correo de febrero también comentaba que Daniel se había enfermado, estoy bajo, o sea, todo estaba en bajo observación, ¿no? Eso también los atravesó, pues es que eran unos viajes azos terribles, ¿no? Muy enriquecedores, pero muy pesados. Ya para septiembre de ese mismo año, nos enviaba sus avances para el segundo coloquio que se llamaba Bangalore Ciudad Transnacional. Parece, ya estaban en Londres, y aludiendo a la cara que era la ciudad, pero todo va marchando. La ciudad es hermosa, escribía. No más que ya empieza el maldito frío, ¿no? Se quejaba. Al mismo tiempo, nuestras vidas se entrelazaron por aquellos rumbos. Tuve la fortuna de hacer una brevísima estancia, muy breve, en el centro de estudios latinoamericanos en Oxford, en octubre del 2012. Se cruzaron entonces acontecimientos muy difíciles también en mi vida, pero pudimos coincidir finalmente en Londres, en noviembre de ese año, cerca de la estación del Tube, Old Street, y nos vimos finalmente un sábado 17 de noviembre. Ahí nos pusimos al día. Así pasaron los meses. Ya para mayo del 2013 platicábamos de la lectura del borrador de tesis, incluso programando su disertación, que podría tener lugar hasta fines de enero. Entretanto colaboraba con ONGs en la India. Pensábamos inicios de marzo sería la fecha preliminar. La querida Vale estaba en la etapa de escritura en el mes de julio de 2013. En ese mes me escribe preocupada, apanicada. ¡Uy, esa foto! Decía ella, tenía miedo de no profundizar en ciertos aspectos y se preguntaba, fíjense, ¿cuál era la justa proporción entre etnografía, teoría y análisis propio? Le contestaba yo, no te apaniques, ¿no? Que es muy grande la tentación de querer ampliar la reflexión. Pero tú tienes claro tu problema. Déjalo así. Date un break, toma aire y cuídate. Recuerda que ya tendrás tiempo para profundizar y ampliar preocupaciones para artículos, para el postdoc. Regresan a Delhi en octubre de 2013 con muchos altibajos. Encontré una muy buena biblioteca y la posibilidad de hablar con especialistas de la infancia de la India, pues. Esto, decía, la ayudó a robustecer el capítulo sobre la India. Y eso me tiene feliz, decía. Mandaba un abrazo, sabor, masala chai. Ahí empezó a dudar si usaba sus datos sobre México en la conclusión. Un poco con lo que empezábamos. En diciembre de 2013 enviaba los tres primeros capítulos. Ya en enero de 2014 yo le escribía mandando besos a su pancita. Ya para mayo del 2014 estábamos mandando los dictámenes positivos todos, Federico, Ricardo Massif, este yo misma. Y llega un momento muy venturoso, no. Llega Aruna, la hija de ellos, no. Ese mismo año su tesis merece el premio también de la Academia Mexicana de Y justamente recordando lo que escribían nuestras colegas Sole, la Vale no cesaba de poner por delante el adultocentrismo como una de esas estructuras que silencian, visibilizan, violentan, victimizan, vulnerabilizan y niegan la capacidad transformativa de los niños y adolescentes. Desmontar el adultocentrismo era para esta antropóloga de las infancias una tarea prioritaria, que solo sería posible si las voces de las niñas y niños son escuchadas, tanto en sus formas de autonarrarse y de interpretar el mundo como fuentes para sostener otras formas de reexistencia. Por eso, ella nos empujaba a centrar, dicen sus colegas, sus amigas, sus amigues, centrar nuestra atención analítica y política en las subjetividades infantiles para identificar el poder creativo y transformativo de las niñas. Un poder que está en su juego, en sus trazos, en sus gestos, en sus risas, en sus miradas, en sus manos y movimientos. En los espacios que van creando. Para ella, la movilidad determina las vidas de las infancias y por ello, la migración infantil no es un fenómeno solo de la segunda mitad del siglo XXI. Y han sido, fíjense, ese es un punto muy importante. Los niños y adolescentes han sido protagonistas de migraciones internas e internacionales por siglos, pero no los hemos comprendido como sujetos activos. Y por esos años, continúa su lucha, siempre en pareja, ¿no? Ya regresando a lo que yo pude escribir, con su joven familia para obtener un decoroso lugar de trabajo. Al mismo tiempo, cosechando ideas, proyectos en muchos espacios, ejerciendo lo que José Ignacio de Alba llamó la solidaridad radical, la esperanza, su luminosa presencia, véanla. Atravesó, fundó, colaboró la colectiva Infancias, la red de investigación especialista en los estudios sociales sobre infancias en el sur global, coordinó el mosaico etnográfico en la niñez migrante, financiado por la National Geographic Society, que reúne un equipo de ocho antropólogas, geógrafas, educadoras, fotógrafas, etcétera. Lo que ayer, antier comentaban de la red de inmovilidades, las colectivas, los colectivos. Anduvo en el Colegio de Sonora, en Princeton. Bueno, ahí mismo, entre lo que van a estar pasando, hay hoy un homenaje para ella en Chile, ¿sí? Que me hizo favor de mandar también Sole. En el Colmich, ¿no? En otras muchas instituciones de las cuales, pues, ni me acuerdo, este, que ya no supe tampoco. Feliz de ser llamada para dirigir finalmente, por ejemplo, en el Colegio de Sonora, un proyecto de infancia. Y finalmente, para culminar en el Simbestab. Ella tocó muchas, muchas vidas. Las vidas de esas infancias. De Silvia, la niña jornalera y después refugiada. De niños en caravana. Cuando el COVID, exactamente, ¿no? De todas sus amigas, hermanas, de vida, de compromiso, de nosotres como grupo. Atravesó mi vida también de manera sabia y jubilosa. Me quedo con ella, lo que ella escribió en un dossier sobre migración. Cuando lo que Obama llamó la crisis humanitaria de menores migrantes centroamericanos no acompañados, ¿no? Cuando se legitimó ese programa nefasto de frontera sur, ¿no? Y que esto legitimó justamente las prácticas de criminalización. Ya voy a terminar, ¿no? Entonces, después llegó Trump, ¿no? Ella menciona que en ese momento entrábamos en una era de la cual no hemos salido. De violenta gestión y exclusión permanente de la infancia y la juventud migrante. Como poblaciones excedentes y de castigo de las poblaciones peligrosas e indeseables a través de los niños y las niñas. La violenta política antimigrante y de cero tolerancia, mediante a la cual se separó a miles de niños y niñas de sus padres o cuidadores. Y se les encerró en jaulas de maya. De maya es una muestra que la infancia inmigrante se ha convertido no solo en destinataria, sino en crisol y laboratorio de las racionalidades de control, castigo y seguridad. Fíjense que esto también lo enmarca ella en la batalla del infeliz este contra el mal, ¿no? De lucha contra los bad hombres, ¿no? Pero también como parte de una estrategia para reafirmar, y esto es muy importante, la supremacía racial blanca frente a la amenaza de hordas de poblaciones indeseables y potencialmente peligrosas. Niñas y niños fueron transformados en una herramienta para castigar, controlar y aterrorizar, no solo a sus papás, a sus padres, sino a toda la población adulta inmigrante y a los millones de observadores y testigos que veíamos las noticias, decía Valentina, atónitos. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Si bien mi enorme gratitud para Valentina, si bien te voy a extrañar un montón, te extraño horriblemente, y era muy bueno saber que andabas por ahí, me quedo con lo que la querida Amina me dijo ayer con su también, perdón, maravillosa sonrisa, vale donde esté estará feliz, muy feliz, muchas gracias y nos estará viendo. Adelante. Ah, Sole, perdón, perdón, chillona yo. Bueno, Sole, por favor, adelante. Gracias. Bueno, primero les quiero agradecer enormemente por invitarme a compartir con ustedes este momento tan especial. Yo también escribí algo porque si no, creo que no lo logro, no logro todavía hablar en público de lo que sucedió. Así que ahí les va la lectura de este texto que le titulé Para la Vale. Han pasado cinco meses desde la abrupta partida de nuestra amada Vale. Tuve la fortuna de tomar un vuelo y llegar el 8 de diciembre a la Ciudad de México para darle el último adiós en presencia en uno de los tantos ritos funerarios que Daniel, Aruna, Julio, Antonella y los tantes amigues que son parte de la enorme familia escogida que la Vale trenzó habían organizado para sostenernos en el medio de tanto dolor. Aunque estuve en todos esos ritos y la implacabilidad de su muerte me golpeó en lo más hondo de mi alma y de mi corazón, resintiéndolo incluso en mi salud, todavía no asumo, entiendo, admito del todo que la Vale se nos fue. Todas las muertes inevitablemente duelen. ¿Será lo súbito de su partida lo que hace que nos duela más? A ratos me lleno de ira y frustración porque siento que la muerte nos robó años de risas, complicidades, creaciones, luchas y tantos y tantos aprendizajes con ella. Me pasa que fluctúo entre sentirme huérfana de una hermana que la vida me regaló y desamparada de la fuerza creativa y vital de la Vale, una fuerza que me nutrió por 13 años consecutivos. En algún auditorio de la UAM, ahí donde ustedes están, en 2011, en el marco del seminario México Frontera Global, coorganizado por el tan querido Federico y mi entrañable amiga Sandra Guillot, otra cómplice en esta juntura, le conocí a la Vale. Fue la casualidad de la vida lo que hizo que me sentase a su lado. Me dijo, soy Valentina Glockner, ¿y tú? Yo ya había oído hablar de Vale, el tan querido Yerko Castro que en ese entonces hacía su postdoctorado en la Ibero, donde yo estudiaba, nos contó de esta genial antropóloga que trabajaba sobre infancias migrantes. Y ahí estaba a mi lado. Respondí a su pregunta y así se selló una amistad que se transformó en una profunda hermandad. Coincidimos físicamente poco porque vivíamos en distintas latitudes, pero conversábamos todos los días por WhatsApp. Teníamos una complicidad entre el trabajo, la escucha, la palabra, la amistad, la hermandad, la creación y la vida. Hablar y pensar entre ambas nos ató porque teníamos preguntas comunes sobre las migraciones y las infancias. ¿Qué pasaba con los niños y adolescentes migrantes en las Américas? ¿Cómo era el régimen de control fronterizo capaz de violentarles y oprimirles de la forma en que lo hacía? Y a la vez, ¿cómo era posible que esos niños y adolescentes de los Andes, de Centroamérica, de México, no dejen de inventarse juegos, risas, de imaginar otros tiempos, espacios, otros tempos, lenguajes, y así hacer frente a tantas injusticias y violencias que en muchos casos empieza por el hecho de no crecer en familia? Entre preguntas como esas y las historias de nuestras etnografías y vidas, la Vale me enseñó un mundo. La vida de los niños jornaleros en México y la India, como nos contaba Margarita, la vida del Epifanio y de la Carolina, y el hecho de que, como ella misma reiteraba todo el tiempo, la movilidad migrante de la niñez no es una excepción, sino su vida. Estuvieron en movimiento desde que nacieron, en la espalda de sus madres campesinas, me decía la Vale. Luego ellos migraron a las ciudades y más tarde a Estados Unidos para luego regresar y así tramar la vida yendo y viniendo. La Vale era una maga de tejer afectos y tramar junturas, efectivamente, Margarita, y provocar relaciones y creaciones. Para ella, pensar y trabajar era un acto colectivo. Así armó Colectiva Infancias y, entre todas las investigadoras amigas que la Vale juntó, armamos el mosaico digital etnográfico de la niñez migrante en las Américas y una serie de textos en torno a sus hallazgos. La voz firme de Valentina contribuyó a problematizar las múltiples dimensiones y experiencias de la migración infantil en el continente, siempre consciente de que en los contextos de investigación se reproducen las desigualdades de poder intrínsecas al neoliberalismo. La Vale ponía por delante la importancia de autocuestionarnos sobre la dimensión ética y política de nuestro quehacer investigativo. Reflexionar sobre la restitución y el compromiso era nodal en su praxis investigativa. «Restitución», decía la Vale en uno de sus textos, «como el acto de devolver y compromiso, como el acto de entregar confianza recíproca de cuidado para con las poblaciones de quienes aprendemos tanto». Para la Vale, esta reflexión no era posteriori, sino el primer paso dentro del proceso de investigación militante en el que ella creía y ejercía. Desde esa praxis, ella abrió caminos de co-creación basados en los saberes acumulados de las infancias migrantes. En los últimos años de su vida, con su trabajo etnográfico en los difíciles años pandémicos, la Vale atestiguó cómo la violencia y el racismo del régimen fronterizo de Estados Unidos no solo se había redoblado, sino externalizado a México y cómo en México se reproducía otro régimen análogo que, entre otros blancos, apuntaba a la niñez migrante. Me acuerdo que en la última intervención pública de la Vale, que fue aquí en Chicago, en noviembre de 2023, solo a dos semanas de su partida, ella planteó de manera muy fuerte en público que ese régimen perpetúa el adultocentrismo e impacta de manera proporcionada a los niños. Y la cito, Ese régimen racista y violento y selectivo desgarra y separa familias. Ese régimen detiene a niños, les impone visas, les deporta, les vuelve huérfanos porque sus padres y madres mueren en la ruta, también les desaparece y los mata. Cierro su cita. Para ella era más que nunca, ahora el único sentido de investigar era en colectivo, en un colectivo que milite políticamente a favor de la justicia migrante para las infancias, donde las fronteras no sean muros letales que separen y maten, sino espacios para encontrarnos, reconocernos y recrear nuestras existencias. La imaginación teórica y política de la Valentina se plasmó en sus escritos e intervenciones públicas, en sus larguísimos audios de WhatsApp, donde nos grababa podcast con sus reflexiones y su vida, y en los increíbles gifts que nos interpelaba con su sentido del humor. Fueron trece años de complicidad y hermandad, nos decíamos ñañita, como en Ecuador se dice a las hermanas, su voz era mi compañía y un abrazo diario en medio de la migración que encarno. Mi encuentro con ella me transformó y seguirá transformando porque me heredó una trama de afectos en México, otras hermanas que hoy me dan fuerza y sostienen, pero la vale, me hará falta siempre. Su sonrisa, su legado y memoria están vivos en sus estudiantes, en las comunidades migrantes con las que trabajó, en las infancias, en los colegas, en los amigas, en nosotros. Quiero cerrar con una cita de la Vale que la Sandrita puso en la presentación, y es esta. Por cada práctica de terror hay prácticas de vida, por cada práctica de aislamiento hay prácticas de solidaridad, que circulen las prácticas de vida y solidaridad que nuestra Vale tramó y esos gestos de amor que nos transformaron. Para la Vale, gracias. Muchas gracias, Sole. Muy, muy conmovedor también el testimonio. Bueno, le damos la palabra a Sandra y a continuación a Edith, por favor. Estoy muy chaparrita para esta. Pues me voy a sumar a las personas que utilizaron la escritura como forma de contención. Y fue muy chistoso porque mientras pensaba en qué escribir, pensaba también que esta era una de las cosas que yo le hubiera preguntado a Valentina. O sea, yo le hubiera escrito a Valentina, ¿qué hago, no? Ahora tengo que hacer un escrito, una semblanza para alguien que amo y me importa mucho. Y entonces, ¿qué me hubiera dicho, no? Y ella seguro me hubiera dicho, ay, chula, haz lo que sientas, ¿no? Y entonces, pues hice lo que sentí haciéndole caso a esa Vale que sigue viva en mí. Entonces, les voy a leer. Conocía a Valentina en el año 2008, un día que Federico la invitó a presentar su trabajo etnográfico sobre los niños de la sierra en una clase de licenciatura a la que yo asistía. Me acuerdo mucho que llegó Valentina, ¿no? Con su sonrisa y siempre esa presencia que tenía. Y me impresionó la pasión con la que hablaba de su trabajo, la generosidad con la que respondía a nuestras preguntas y el compromiso que se veía, ¿no? Que tenía con las infancias con las que trabajaba. Me quedé embelezada con la Vale. Yo era una joven antropóloga que todavía no tenía mucha idea de qué era lo que iba a hacer. Y me acuerdo que pensé como yo. Yo quiero ser como ella, ¿no? Así, yo quiero ser esa antropóloga que está ahí enfrente de mí. Entonces, al final de la clase me acerqué a ella y le pregunté cuál era su teléfono. Le pedí su teléfono y le conté que yo quería también hacer una tesis sobre niños migrantes, pero en la frontera sur de México. Y yo no sé cómo le describí aquella investigación porque en ese momento yo había decidido que yo iba a trabajar con niñez, gracias a Valentina. Y en ese momento había decidido también que lo iba a hacer en la frontera sur. Entonces, no sé, ni tengo claro cómo se lo describí, pero se lo describí. Y desde ese momento Valentina me adoptó, me compartió todos los PDFs posibles con biografía sobre migración e infancia. Ella me explicó, ¿no? O me explicaba. De ahí empezamos una conversación ya pues muy cotidiana y me explicaba con mucha pasión los autores que ella iba descubriendo. Me explicaba también conceptos complejos, ¿no? Como el de nuda vida. De hecho, tengo un recuerdo de ella así muy presente. Una vez que estaba en su casa en Cholula y ella estaba con una licuadora y tenía unos jitomates muy, muy calientes y los estaba pelando mientras me contaba toda la obra de Giorgio Agamben, ¿no? Y yo nada más veía los jitomates así, Valden, ¿no te estás quemando? ¿No? Y además hacía la comparación, mientras me hablaba de eso, hacía la comparación de la teoría de Giorgio Agamben con la situación de los niños centroamericanos, ¿no? Entonces, ella tenía esa forma de vivir su investigación en la vida cotidiana que era muy bonita de presenciar. Entonces, Valentino estuvo presente durante mi trabajo de campo y después en mi proceso de escritura cuando las dos estábamos ya en el seminario de tesis de estudios transnacionales con Federico y Vale, con esa sensibilidad que tenía, se dio cuenta de que yo tenía un miedo irracional a escribir. No podía escribir un párrafo de mi tesis. Entonces, se inventó las pijamadas de escritura en su casa de Cholula en donde, pues, básicamente me invitaba y yo iba ahí a acostarme en la sala de la casa de Dani y Vale y comentábamos capítulos de nuestras tesis y hacíamos de comer. Posteriormente, esa tesis ganó un premio de Lina, la cual festejamos juntas y yo siempre la pensé como un logro compartido. Tiempo después, yo un poco me olvidé de esa tesis y Vale la adoptó y la llevó a todos los espacios en los que ella participaba. La cuidaba realmente como si fuera suya, esa tesis y las herramientas que salieron de esa tesis, las cuidaba y las adoptaba como si fueran propias. Entonces, así, esa voz, la voz de los niños con los que yo trabajé en Tapachula, viajaron a Nueva York, se expusieron en varios museos y también pudieron hablar en diversos espacios académicos gracias a la generosidad de Vale y a su enorme capacidad de llenar de valor y significado el trabajo de los otros. Es así como yo la recuerdo, como una propiciadora, como una tierra fértil que hacía florecer las semillas de las amigas que estábamos cerca de ella. La vida nos juntó en muchos más espacios y nos acompañamos siempre en nuestra labor. Las dos compartimos el problema de la intensidad y reflexionábamos muchísimo en audios que eran como podcast sobre cómo se podía trabajar con personas en situaciones de violencia extrema sin atropellar la vida propia, cosa que las dos hacíamos con gran maestría y a pesar de nuestros, de nuestras muy amorosas parejas y familias, Daniel y Fernando, que nos sostenían, nos sostienen y nos aguantan, ¿no? Y nos aguantaban. Nos quedaron pendientes a Vale y a mí muchos proyectos. Teníamos ideas para desarrollar de aquí a 80 años y me hace mucha falta. Pero incluso ahora que no está, la Vale sigue tejiendo redes. Era, como ya dijeron muchas, otra de sus características, ¿no? Ser una tejedora de redes de colaboración. De hecho, su funeral fue como un telar en donde todos los que la queríamos nos conocimos y nos presentamos una vez más, ¿no? Porque de alguna forma ya nos conocíamos a través de la voz de Vale. Todos sentimos, platicando en ese entorno, todos sentimos que de alguna forma mágica Vale dejó trazado un camino para que los que la extrañamos nos encontráramos y podamos dar continuidad a todos esos proyectos que Vale ya tenía planeado y si no, por lo menos que actuemos como esa colectividad que ella tanto cultivaba. Yo agradezco mucho el paso de Vale por mi vida y honro a través de su memoria la importancia de la amistad en el camino del aprendizaje, no solo académico, sino también en esos espacios que Vale y yo compartimos que tienen que ver con el sufrimiento, pero también con la resistencia, la colaboración, la solidaridad y la vida. Gracias. Gracias. El libro de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los años de la Iglesia de Jesucristo de los años 20. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, la hemos llamado, la hemos convocado. Yo más bien lo que estaba también ahorita comentando en Tunzavi es cómo devolvemos como esta parte de lo que ya nos ha tocado en distintas etapas de nuestra vida, en la parte formativa, en la parte de amistad, de hacer familia, de tejer vínculos, de colaboración, de solidaridades, de apoyos mutuos. Y creo que yo empecé diciendo que lo quería hacer en Tunzavi como una manera de rememorarla. Porque es un pendiente que dejamos, pero creo que volviera a la montaña, que volviera a visitar. Pasaron varias cosas. Sin embargo, creo que justo ahí de mis primeras como salidas ya de manera profesional, al igual que Sandra, y hace un rato lo mencioné. El maestro nos presentó por ahí del 2007, 2008. La verdad, fecha no recuerdo bien, pero estaba yo en la licenciatura. Y recuerdo que nos sentamos ahí afuera del laboratorio de Antropología Visual, ahí en el pasillo, y empezamos como a platicar. Y me gustó mucho porque, como yo les decía, para mí la antropología era una herramienta para colocar lo que pensamos los pueblos. Y me gustó el acercamiento con Vale porque su mirada no era, no sentía yo como una carga ni colonial, ni tampoco sentía yo como una carga de una académica que me quería entrevistar, ¿no? Sino como muy curiosa, como su energía de, o sea, quiero cobijarte, quiero acompañarte en lo que yo pueda, aquí estamos. Y fue el primer día que yo la conocí, ¿no? Entonces dije, me parece una persona muy humana, como que, pues tiene una energía que se ve sincera, ¿no? Y desde ahí empezó como nuestro trabajo. Creo que mucho del hecho de que yo siga haciendo investigación, que siga vinculada académicamente, que siga escribiendo, pues se lo debo a Vale. Creo que hace un rato hablaba yo mucho de las historias que tenemos en los pueblos, el trabajo comunitario, y pues la mayoría de las veces uno lo hace a nivel local y ahí nos quedamos, ¿no? Pero Vale siempre me empujaba y me jalaba y me decía, no, Edith, es que eso que ustedes están reflexionando, que estás trabajando, que estás escribiendo, tiene que venir a la academia, tú tienes que estar en la academia. Y yo le decía, no, Vale, este, la verdad no quiero, este, siento que no, no me, no, o sea, me faltan cosas teóricas, me falta seguir estudiando, termine la carrera, ya no pude hacer la maestría, tuve que empezar a trabajar por azares del destino, y me decían, no, o sea, tienes que entrar a la academia. Entonces todo el tiempo hubo bastante insistencia, pero en el sentido como muy autocrítico, ¿no? Decía, nos faltan esas historias de ustedes, nos falta que esas narraciones que hay en la comunidad, pues aquí lleguen. Tan es así que yo al primer año que la conocí me invitó a un proyecto que tenían en el INAH de una evaluación de programas sociales en sondas indígenas. Yo estaba estudiando, ¿no? Tenía la carrera terminada y nos fuimos a hacer campo a Metlatonoc y a entrevistar a los albergues, a los doctores racistas, porque decían que, bueno, muchísimo. Y siempre era como encontrar eco en estas reflexiones, ¿no? A lo mejor esta idea de una solidaridad radical, pero es como de un compromiso, pues, muy radical, pues, ¿no? La Bali se metía y no entendía a Tunzabi, ¿no? Pero replicaba los sonidos y decían, no sé qué digo, pero yo quiero que la abuelita y el abuelito sientan empatía, o sea, sientan que, y te escuchaba como con total admiración, con mucho respeto. Y es algo que yo le agradezco mucho, porque cuando empezaba yo a platicarle, ¿no?, de los problemas que teníamos allá en la región, de cómo lo complicado de la construcción de autonomías, y siempre le hablaba yo de lo que ahora llaman violencia y desplazamiento forzado y las 20.000 problemáticas, porque sí fue un momento crucial. En el 2019, 2020, cuando estaba ahí en Sonora, me invitó a un proyecto justo con el tema de la frontera y empezamos a trabajar este tema de los desplazados de Guerrero por temas de violencia en la sierra. Y ya luego empezamos a buscar testimonios y siempre ha sido como alguien que en primera, las herramientas que ella tenía, escucho a Sandra, con la parte también académica, teórica, como que siempre era como un medio, era alguien que no centralizaba el conocimiento ni el saber, ¿no? Creo que eso es muy bonito. O sea, que lo veían no solo de ella, de lo que había escrito, sino que tenía esa capacidad de compartirlo y de sentirse tan alegre, tan feliz de los logros, de los aprendizajes de todas y de todos a quienes tocó en vida, ¿no? Entonces, yo solo quiero como agradecer, pues aquí fue el espacio en donde nos vinculamos, ya de ahí, pues pasó por muchos, por muchos caminos, pero creo que a nosotros nos quedó de tarea pendiente, no solo volver a la montaña, sino el poder traer estas historias, ¿no? Tanto de niños jornaleros, de las personas desplazadas por la violencia y de no quedarnos ahí. Yo hablaba mucho con ella de la parte tradicional de nuestra medicina, de sanar de manera espiritual, que hace un rato decía también la compañera Lilia, y es algo que nos permite, ¿no? Como seguir conectadas con Vale, el poder como siempre refrendar el agradecimiento, el honrar la memoria, y es eso, ¿no? Que desde la antropología no seamos portavoces de nadie, o sea, no es algo que nos toca a nosotros, sino el poder ser como instrumentos, generar esas herramientas, que se entiendan los distintos mundos, y frente a todo lo que estamos viviendo, creo que Vale nos va a hacer mucha falta físicamente, pero yo creo que es importante como el poder rememorarla, honrarla, ¿no? Traer estas grandes reflexiones, seguramente, que se quedaron ahí plasmadas, y de poder, pues, acercarse a esas otras infancias, a esas realidades de acompañamiento, que yo creo que es esta idea de solidaridad radical o de apoyo, pues, mutuo, creo que es algo que ella entendió, no que tenía que ponerse en el zapato del otro, o sea, porque no tienen que vivir lo que viven y vivimos en los pueblos, no se trata de eso, ¿no? Pensamos que tiene que ser mucho, desde cómo tejemos estos nuevos principios de la vida, desde el apoyo mutuo, la confianza, el poder compartir, el no centralizar la vida ni el conocimiento, porque sí, estamos en un tiempo muy cambiante, y creo que el que Vale haya tenido una mirada que dignificaba a los pueblos, que dignificaba la mirada de los niños, de los migrantes, de los desplazados, eso como que aporta mucho, ¿no? Este, no solo académicamente, sino que quienes siguen haciendo investigación de campo, pues, poder abrir ese corazón también a escuchar, ¿no? Y acercarse también a otro tipo de entendimientos, y yo creo que con eso sería. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues ahí están viendo fotos, el PowerPoint que hicieron también, y me hicieron favor, muchas gracias a todas las que prestaron fotos, este, a Sandino, que nos apoyaron mucho también, y ahorita en estas fotos, ¿no? Todas las que nos enviaron fotos, ¿no? Moni, tú también, no olvídense, este, y ahí están las fotos, hasta el evento de Chile, ¿no? El día de hoy, ¿sí? ¿Cuántas horas hay de diferencia con Chile? Fíjense, ahí está. Sí, para Sole, que estaba más arriba, sí. Muchas gracias, muchas gracias a todos que están por aquel lado, y bueno, pues, aquí los jóvenes. Cerrá el cerrado. Ah, sí, está, 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 está al otro lado. Bueno, pues, llegamos al final, este, y espero que solamente sea el principio de otras cosas que podamos hacer juntos. Llamamos a este evento, Descentrando los Estudios Transnacionales. Es simpático porque alguien recordaba que fue el primer curso de docencia de antropología, en el posgrado que me tocó dar, se llamaba así, ¿no? Descentrando la Antropología. Entonces, me da gusto que estemos aquí haciendo, y que esta idea no se haya perdido. Bueno, Descentramos los Estudios Transnacionales en estos tres días. Primero, con participación de personas de muchos lugares, desde Oaxaca, Guerrero, Monterrey, Puebla, pero también desde las fronteras, ¿no? Las orillas de la nación que incluyen Zipolite, la orilla Yucatán, este, Tijuana, Mexicali, y desde otras latitudes, desde Estados Unidos, California, Carolina del Norte, Massachusetts, Argentina, Bolivia, Inglaterra, Japón, Alemania. Con la participación también, Descentramos también con la participación de personas que dialogaron con, y desde otras disciplinas, la psicología, los estudios del desarrollo rural, filosofía, geografía, historia, estudios de Asia y África, etcétera. También Descentramos, desde prácticas distintas, y eso lo vimos hoy, en la docencia, desde luego, pero también en el sector de los organismos internacionales, del sector privado, desde el sector gubernamental, desde las organizaciones comunitarias. Y también Descentramos, en los estudios internacionales, desde lugares de producción de conocimiento diverso, que fue lo que escuchamos también en la mesa de proyectos universitarios innovadores, espacios de construcción de conocimiento desde organizaciones, desde la comunidad. En este proceso, por lo menos, yo aprendí algo que no había dimensionado, y es que somos un rizoma, que ya tiene muchos centros que se comunican entre sí, y tienen producción propia, y no somos un solecito, desde donde salen rayos que se expanden, sino que en realidad somos una red que tal vez tiene producción, que puede ser exhibida en el Museo de la Ciudad de Nueva York, pero también puede ser un punto de convergencia, es Santa María Tlacuidol, 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 Tlacuidol. Entonces, somos un rizoma, y a veces no nos damos cuenta de todo eso que está sucediendo. Aprendí que lo que construimos juntos ha tenido un uso en otros espacios, pero también desarrollos desde los que podemos cambiar y actualizarnos. Aprendí que nuestra docencia fue una docencia que dejó una impronta y tejió lazos afectivos, pero también tiene mucho que aprender para descentrarse de los modelos centrados en el profesorado, centrados en la producción académica, centrados en el alumno y la alumna modelo. El entendido del mal uso del alumno modelo. Quiero invitarles a que nos sigan enseñando todas y todos ustedes a seguir siendo una comunidad de pensamiento, pero también una comunidad afectiva. Gracias a los que están viendo esto probablemente dentro de una semana, dentro de dos meses, a quienes están aquí, a quienes ya se fueron. Gracias por su presencia estos tres días. A los que vinieron, a los que se enlazaron y a quienes estuvieron aquí de espíritu. Bueno, pues para el posgrado en Ciencias Antropológicas es de mucho orgullo tener un seminario tan potente como el Seminario de Estudios Transnacionales, porque no es solo un seminario donde se forman alumnos, es un seminario donde hay una muy fuerte vinculación entre la docencia, la investigación, no solo en el posgrado y el trabajo cotidiano de los profesores, sino también con la licenciatura, con nuestra licenciatura, que también es un espacio muy potente. Pero además, algo que también nos llena de orgullo es la fuerte producción académica, porque de este seminario se han desprendido colecciones, la colección de estudios transnacionales, pero también se han publicado una infinidad impresionante de artículos, capítulos del libro. Y algo que también nos llena de mucho orgullo es que los alumnos que han pasado por este seminario pues han sido galardonados por la Academia Mexicana de Ciencias, como Valentina, como Sinji, pero también por los premios INAH, como Sandra, como Yerko, como muchos otros que han obtenido con sus investigaciones estos logros. Y fíjense que a nosotros en el posgrado nos tocó en el 2021 una evaluación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y pues en ese momento uno está viendo las métricas y llenando expedientes y generando documentos. Pero lo que yo vi estos últimos tres días, digamos, me hacen mucho sentido. Y me hacen mucho sentido, digamos, en el nivel que nos pusieron de competencia internacional, porque tenemos seminarios tan potentes como este, que la verdad es todo un honor, digamos, participar en este posgrado, en este programa de docencia. Y pues la verdad es que felicito mucho a Federico, a Margarita, a Raúl, porque han tenido un gran liderazgo en este seminario, pero también han sabido vincular a colegas de otros departamentos de nuestra universidad y de otros espacios académicos fuera de la universidad. Además, bueno, yo he aprendido mucho estos tres días. La verdad es que fue muy rico. Me gustó mucho aprender de los que en algún momento fueron mis alumnos y eso es muy rico. Y también, bueno, tuvimos la fortuna de contar con la participación de la doctora Peggy Levy. Su conferencia de ayer fue realmente muy enriquecedora. Y bueno, para no alargarnos más, pues siendo las 2.7 de la tarde, pues damos por concluidos los trabajos tan ricos de este seminario. Y muchas felicidades a todos. Gracias.